¡Muy buenos días! De nuevo aquí en Portia Y hoy estoy súper feliz ¿Por qué? Dices, ¿por qué estás tan feliz? Pues estoy feliz porque salto de la cama y me encuentro con Scrappy ¡Hola Scrappy! ¡Buenos días! Y me dice, ¡guau, guau, más dos! Más dos de relación Y le dices, quiero, Dios quiero acariciarte y me acaricias ¡Es Scrappy! ¡Está con nosotros! ¡Qué ilusión! ¡Ay! Venga, ya, vámonos Sí, 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 otro día, otro día Venga, ya está, el momento El momento azucarillo ha pasado, ¿vale? Bueno, vamos a ver por qué estamos en un lunes cualquiera De una semana cualquiera, de un otoño cualquiera Si no me equivoco, de estación Que es muy posible, pero creo que no, que seguimos en otoño Y estamos tranquilos Estamos relajados ¿Por qué? Porque salimos de casa, no hay ningún evento Hoy va a ser un día normalito y corriente Donde vamos, cogemos nuestros recursos Vemos una carta Del ayuntamiento, ¿qué nos dirá el ayuntamiento? Pues que ganamos las carreras Ya casi está... Ah, pues no, no nos dicen nada las carreras Nada, somos aquí el jinete number one Pero no nos dice nada Ya casi ha llegado el festival de otoño El concurso de cocina deportes se celebrará el día del festival Prepárate ya Que todo aquel que quiera participar envíe un ingrediente crudo Ojito, ojito, sin cocinar Antes de las dos del día 20 de esta estación O sea, tenemos hasta el día 20 para llevar ingredientes El festival se llevará a cabo el día 20 Además, como siempre, antes del concurso Tendremos nuestra competición del festival de otoño Trae tu verdura el día del festival Y que ganará más grande Yo he visto la de Milly Y ojito, la de Milly Yo tengo una calabaza Pero tan grande como la de Milly No lo sabemos Tendremos que verlo ¡Hola, Mike! Esto, esto... Ah, de Mali Mañana celebramos una reunión en la oficina del alcalde Para decidir qué haremos con el ladrón Y con... Origen Origen me imagino que será la llavecita esa que encontramos Pásate Creo que inmediatamente Independientemente de lo que hagamos A partir de ahora Necesitamos involucrar al menos a un albañil Es decir, a mí ¿Por qué? No es solo porque soy un albañil y le sé abrir las puertas Sino porque es que meto truñacos con el martillo y hammer Que te cagas No lo quieren decir Pero en realidad es así Saben que nuestro hammer Es todo poderoso A ver Deja de rodar Y ahí Mírame cómo van las cositas Vale, pues en unos segundos vamos a tener cosecha Así que como es un día tranquilo Qué bonita nos quedó la alfombra, eh Que no El caballo parece un poco... Eh, no sé Es algo raro, vale ¿Qué pasa, gallinejas? ¿Ya no me ponéis caquitas? ¿Qué pasa? ¿Que la fibra hace que no hagáis caquita bien? La última vez le puse fibra Y debe ser que con la fibra no... Eh, ¿sabes? Como que compactan Así que hace mucho que no acariciamos así a la gallina Tendrá la tranquilidad en el mundo Vamos a recoger las caquitas de estos Estos sí que comen, ¿sabes? Cero de 30 Pero, pero ¿cómo pueden comer? Es que todos los días, macho Vamos a ponerle manzanas, tío Por variar un poco, ¿sabes? Y porque tengo 30 millones también, te digo Vale Por aquí recogemos Estos sí, estos van como siempre Me he planteado El poner más de estos Pero es que sinceramente O sea, no doy abasto No doy abasto Entre todas las cosas que solemos tener que hacer O tenemos que hacer normalmente O normalmente lo solemos hacer Bueno, el caso es que Las cosas que hacemos, ¿sabes? Ya de por sí es bastante lío Como para encima estar cuidando animales por doquier 38 de 50 Vosotros aguantáis Ahí, ahí os quedáis con lo vuestro Vamos por aquí Porque, mira, esto lo tenemos paradito, paradito, paradito ¿Y qué tienes tú aquí tan bonito? Es que este va a sobrar de todo de momento Así que perfecto Y aquí Fabricamos esto Esto, 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 esto La verdad es que Bueno, vídeo endurecido Podría hacer un poquito más Vamos a hacer 10 Porque como El líquido de temple este lo utilizo para más cosas De momento se queda ahí en 10 Aquí efectivamente ¿Por qué está un 25% esto? Ah, porque este no tiene Amigo, que no tiene combustible Pero bueno, pero bueno, claro Fíjate O sea, y era para 5 días, ¿sabes? Y ojito Tengo... No tengo el inventario De coger aquí Vamos a coger... Yo qué sé Coge 100 No sé cuánto tendré que darle Dejamos 137 Ahí Y con toda la calma Hacemos pam, pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Fin ¿Os gusta el pam? Pues ahí yo se lo voy a disolver 40 por aquí No, no apagues 3 por aquí Perfecto Vale, ahora ya esto Esto se supone Que si lo enfrentemos Ah, ahí lo tenemos Ok Pues a tope Claro que sí A mí producirme a tope A mí no dejarme de historias 14 y 15 Vamos a ponernos un poquito más Y así sabéis un poquito Qué voy haciendo Qué no voy haciendo Y esas cosas Aquí en algún momento de la vida Tendré que poner también Hacer más polvo de magnesio Que me dice bastante Es una buena tanda Vale, entonces ya tenemos Por aquí todo esto ¿Qué le falta? Bueno, le falta un poquito A ver Un árbol por aquí Otro árbol por allá Más manzanitas Uli Uli Listo Vale, pues organizamos todo Lo dejamos por aquí Organizar todo Sí Nos quedamos con esto De momento El sombrerete Lo voy a guardar Aquí tengo más sombreros Pero lo vamos a poner aquí Con la ropa Eso es Aquí lo dejamos un poquito Y listo ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues sinceramente No tengo ni idea No tengo ni idea Porque es que no tenemos Nada que hacer Y hasta mañana Que es la reunión Así que tranquilamente Os vais a comer Como preparo todo esto Mira, ¿es en serio? No, como que lo estoy viendo Ni más Ni menos No os preocupéis Ahora vamos a ir a por el encargo Diario Tranquilamente Lo vamos a hacer A ver Esto por aquí Esto por allá Esto recuperamos Y esto Lo fabricamos Otros 23 Eso es Aquí Resina Hice bastante Y luego me he planteado Hacer más cosillas Por ejemplo La harina Necesitamos cultivar Trigo La comida de perrete Bueno, ya la tenemos en casa Podemos ganar sin puntos Con lo cual No nos hace falta Fertilizante tenemos Hormigón Vamos a hacer 10 más Poquito a poco Con calma Que se vaya metiendo Y por aquí Le podemos poner más resina Con savia Que tenemos de sobra Vamos a hacer como siempre Para ganar ¡Eh! No te vayas a darme tu puntete Eso es Esto es un día normal Y corriente Que vosotros no veis O sea Esto es Lo que nunca veis Que es básicamente Como preparo todo esto Vale Ahí lo dejamos Ahora vamos a ganar Un poquito más de pasta Y ya sabéis Como ganamos la pasta Nos venimos por aquí Buscamos la maderita Vale Por aquí Eso es suficiente Y ahora aquí Hacemos más Por ahí suficiente Vamos a por las cestitas Tengo solo 13 de madera Claro He gastado bastante ahora Bueno Talisman Es mármol Con madera ¿Qué es lo que me pone nuevo? Ah El collar de coral Es verdad Vale 85 y ataque más 10 Bueno Una de las cosas Que tenía hoy en mente Ya que estamos así De tranquis Con la calma Y esas cosas Era hacer regalos Vale Hacer cosas E ir regalándose a la gente Para ver que les gusta Que no les gusta Por ejemplo Podemos hacer unas gafas de sol Vamos a hacer Entre gafas de sol ¿No? Podemos hacer Un poquito con los paraguas ¿Eh? Nada mal que tengo púas Ahí Un par de paraguas A ver a quien le gusta un talisman Venga Un par de talismanes Mira un collar de cristal Esto ya Vamos a hacer otro Hay un par de cosas Un par de cosas Por todos los lados Un anillo Un amuleto de pitch Venga Vamos a fabricar también un pan Eso es Un plumero ¿Qué le puede gustar un plumero? Un antifaz para dormir No voy a la cuerda Nada Antifaz para dormir Venga Gasta Bueno no pasa nada Así ya podemos fabricarnos Venga Ahí Y ahora Ahora las cajas las tengo para vender Vale Vamos a coger al jamelgo Bueno Oh no Venga Vamos a cambiar un poco Siempre jamelgo Siempre jamelgo Vamos a coger al jamote A ver ¿Qué tenemos en el inventario? Joyas A esta mujer le gustan las joyas ¿No? Por ejemplo Venimos a Sonia La soldamos tranquilamente Sonia ¿Qué me estás contando? Ajá Claro Y como yo pudiera Vega 5 Me interesa esto muchísimo Sonia Bueno una vez que te hemos escuchado Me vas a dar un puntito Y te vamos a hacer un regalazo Hoy te vas a llevar Porque sí Porque lo digo yo Un collar de cristal No está mal No está mal No está mal Aunque la intención es lo que cuenta O sea que no es lo que más le gusta Por ejemplo Eh Que han hecho extensores A ver Remington Crack ¿A ti qué te puede gustar? O sea Tú cuéntame No te vayas Hombre Vale Dame tu puntito A ver ¿Qué te puede gustar a ti Remington? Un talisman Bonito No está mal Bueno Vale Pues no está mal Fin A ver Sam Sam Por favor Os de cuenta que estoy buscando dos mujeres ¿No? Bueno No Es mentira Porque Arlo no O sea Arlo no A Remington Oh Dos puntitos Tú te mereces un buen regalazo Ven Un amuleto de Peach Ole Cuánta generosidad ¿Has visto? Hoy me he levantado generoso Y vamos a ir A Emily no la hemos visto A Sam Dice R social ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Que eso te va a dar igual En que la vida es más moderna Ok Vamos a hablar tú y yo ¿Por qué tengo un martillaco en la espalda Que parece que vuela? No sé Cosa sin sentido Hoy es un día sin sentido Hello Hello Te damos esto Te damos esto ¿Y qué te gusta? Una gafa de sol La intención es lo que cuenta Presley El primer tío que conocí aquí Venga Hazme un poquito de caso Va Ahí Presionado Eso sí que me gusta ¿Qué te podemos dar a ti Presley? ¿Qué puedes usar tú? Un paraguas Un tío con presencia como tú Esto no está mal No a ti no hay ni una ¿Eh? Para ver qué tenemos por aquí Cuerpo encima Necesitamos una caja trampa avanzada 1500 Necesito tres extensores musculares 800 Pues Remington Te llevas el premio gordo Porque así subimos puntuación contigo Y te la lleva el tío Vale Pues una cajita avanzada Vamos a hacer una caja avanzada Porque esto de los regalos No está teniendo futuro Lo voy a llevar ahí encima ¿Sabes? Como el que no quiere la cosa Lleva muy diez minutillos dando regalos Y la gente no me dice Eso está mal Que se ha agradecido de verdad Por favor Bueno, a ver Vamos a hacer una, ¿no? ¿Me pidías solo una? Solo una Vale Vamos a entregársela donde quiera que esté Si te dejé por esta esquina Andas bien tú, tú, Remington, ¿eh? Vale, ok Hoy es un capitulillo de tranqui O sea, si esperáis Cosas emocionantes Y esas cosas Olvidaos Bueno, y ¡pum! De repente tenéis esta pantalla Y es porque he dejado de hacerle El canelo Y he dicho Si tenemos una forja que construir Y tenemos que ir a hablar con Petra Para darle discos para nuevas cosas A ver si nos las coge Bueno, pues de momento Vamos a construir la forja Que necesito Barre de acero de magnesio Tenemos Rodamento tenemos Muelles tenemos Eh, a la acción de nada Porque esto es para esto Tenemos Piezas viejas tenemos Todo tenemos Así que Ahí puesto está Let's go Vamos a por ello Bueno, pues ya está Todos los que hayáis aguantado Esa primera parte Así un poco de estrangis Que he hecho así a modo troll Mejor Me gusta Ya nos hemos limpiado Los que no los quieren ver Más que cosas raras No sé Da igual Lo que he dicho No importa Así que vamos a poner Todo esto que ya tengo por aquí Ponemoslo por allá Hoy se me está yendo mucho la olla No pasa nada, eh Vosotros tranquilos Seguid viendo esto Que al final llegaremos a Pum Fuerte Y mañana tenemos una reunión Que tenemos que ver Y mientras pongo todo esto Que me van a sonar 5 Efectivamente me son a 5 ¡Cogemos la forja! Y vamos ¿Y qué hacemos con la forja, loco? ¿Qué se hace en la forja? No, no la voy a poner ahí Porque me voy a quedar sin electricidad Que tengo que hacer más Para más electric... ¡Ojo! La forja Tutorial Interactivo Vale, pues ya está puesta la forja Me he leído el tutorial Que está en inglés Con cual no me enteras Ni de papa Pero básicamente es Te dice algo así como Vamos a coger la espada Y probamos con la espada Vale, lo tengo He cogido una espada De hierro normal y corriente La metemos aquí Le damos ok Entonces lo que me dice es Que para ampliarla O sea, la espada Para mejorarla a 200 Espada de hierro mejorada Me pide 3 kit Y no hay 4 topacios Bien O sea, esto quiere decir Y el ataque sube 95 Evidentemente, ¿no? Sí, correcto Lo que quiere decir Que la forja es para Si tienes una espada De rango menor Poder subirla Y mejorarla Al rango más alto Porque sí Bueno, porque sí, no Porque tienes Lo que tienes que tener Y ya está Cuestión Yo meto el hammer este Y me... No, no sabes Me dice que lo único Que puedo ampliar ahora mismo Es la espada esta Es decir, que las armas Que tenemos van a tope Con lo cual Hemos hecho una forja Pa' poco Pero... Pero ahí está la forja ¿Sabéis? Y una vez que sabéis Para qué sirve la forja Y que se me ha hecho Prácticamente de noche También te lo digo ¿Verdad? ¿La china se podrá mejorar? ¿Los nudillos? ¿Los nudillos? ¿Los nudillos que me dieron En no sé dónde Porque no me acuerdo? No, no se puede mejorar Vale, es simplemente Para mejorar las armas A máximo nivel Cuestión Que si ya las tienes mejoradas A máximo nivel La forja No va a servir De bien poco Pero no pasa nada De hecho ordena todo Ahí Así me gusta No pasa nada ¿Y por qué? Porque vamos a hacer una cosa Se nos ha hecho un poquito tarde Son las 5 de la tarde Pero no pasa nada ¿Vale? Y como hoy no tengo ganas De andar por ahí De minas Y consiguiendo materiales Aunque madera 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 Voy a por madera Bueno, pues después De pasarme talando Toda la noche Ojo, espérate Porque claro, Scraps Acabamos de dormir Es que Ya no tengo más Para darte, ¿no? No, no tengo más Para darte No pasa nada, Scraps No tengo más para darte Pero no pasa nada Por ejemplo Vamos con esto Vamos con esto Vamos subiendo con esto Le damos a esto Vamos a abrir Todos los nidacos Que tengo aquí Bueno, pues me pasé Todo lo que restaba De noche a final y al cabo Lo que es cortando maderita Para tener madera 886 en un momento Una tardecilla Y pim, pam, pim, pam Hasta que me quede sin estamina No fuimos a dormir Hoy tenemos reunión con Mali ¿Vale? Quiere que vayamos a la reunión Así que tendrá que venir a decirnos Dónde es la reunión Sí, que vayamos, ¿sabes? Así que Ojo Ahí cogemos cositas Vemos a ver dónde es la reunión Mali De papá Ojo Ojo, momento inesperado Tenemos una carta de papá Ese tipo que nos abandonó Y nos dejó aquí tirados Vale Me lo pensaré si lo abrimos De Albert Solo quería hacerte saber Que desde que mejoramos el puerto Podemos importar más diseños Prefabricados de Vega 5 Con estos componentes Ahora tenemos disponible La fábrica de nuestros catálogos AIG Que puede que le eches un vistazo Es decir, nuevo catálogo AIG Perfecto Cuerpo civil Con la mejora del puerto de Portia Pudimos hacerlos Con el buscar reliquias Más nuevo de Vega 5 Esto debería ayudarnos Vamos a explorar las ruinas En tu trabajo Es necesario un único pago Para mejorar el panel de control Que hay delante De cualquiera de las ruinas abandonadas Vale, ya pagué la otra vez Irán 2000 O sea que no quiero saber Cuánto nos va a costar ahora Y el de papá No lo vamos a abrir De momento Lo vamos a abrir Al final del vídeo Si veo que Que vamos bien Después de todo lo que ha pasado Y ahora Ahora quiere mandarnos Una cartita, ¿no? Bueno, vamos a recoger Esto rápidamente Con los 7 Pues ahí tienes Enorme Que nos haya 2-7 Es enorme Hola, Ak Vale, lo único que Estás ocupado, ¿no? Sí, muy bien Lo único que no sabemos muy bien Es donde tenemos Porque claro Dice Una reunión Pero una reunión ¿Dónde? ¿Cuándo? Y tenemos que llevar Ingredientes crudos En verdad Vamos a coger los ingredientes crudos Que no se nos olvide Vamos a llevarlos Y al final tenemos que hacer Un montón de cosas Y yo ahí trolleando Pues por ejemplo Podemos llevar Ahí, se para Vamos a llevar Y de huevos No sé cuánto hay que llevar Pero vamos a llevar Otros 10 de carne Que tenemos para aburrir ¿Sabes? ¿Qué más alimentos Tenemos crudos? Manzanas Estas son aromáticas No, no, están Ok Podemos llevar miel Dos, no Si yo doy a 10 Es 10 Ahí estamos Eh, miel real ¿No? Grasa animal Tampoco Azufa lufa Esta tampoco Resina Vamos a llevar langosta Vamos a llevarle 5 langostas Venga Vamos a llevar un montón De comida, eh Que lo sepáis Y vale ¿Qué más tenemos por aquí? Y Tenemos que tener Otras manzanas En otro sitio De la vida moderna De hoy De hecho Alimentos crudos Podemos llevar No, esto no llevo nada Guindillas Vamos a llevar 5 guindillas Que luego le gusta mucho el picante Y la liamos ¿Qué más podemos llevar? Mira Otras 10 zanahorias Venga Que estas vamos a tener de sobra Manzanas Estas sí ¿Ves? Otras 10 Venga Ahí Y ahí Bueno, yo creo que llevamos mucho Venga Y albaricoques Alimentos crudos No sé si se referirán a estos exactamente Pero Ahí van, ¿vale? Así que vamos a coger Ahora sí a Jamelgo Para que nos acompañe un día más En nuestro trabajito diario Esta caquita la recojo Para que no se vea Vamos a ver Dónde hay que entregarlo todo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, crack ¿Dónde hay que ¿Dónde hay que entregar? ¿Eh? Ahí sigue Hay mucho esperanza y tal y pascual Pero ¿Dónde hay que entregar los alimentitos? ¿Te hago un regalito? ¿Qué tal Te da a ti un antifaz? ¿Tengo antifazes? No Los he colocado todos Es verdad Colocarlo, he colocado todo A ti un pastel de esto Venga, que sé que te mola Bueno, servida Me lo quedo, gracias Uy, de verdad A nadie le gusta nada lo que le regalo ¿Eh? La Virgen Santa Bueno, vamos a ver Por aquí ¿Dónde hay que entregar los... Las cosas, ¿no? Antes del día 20 Hay que entregar los ingredientes Pero, ¿a quién? A ver, diario Tenemos a Petra 11 tablones de madera 9 aluminio inoxidable Es caro, ¿eh? Para lo que tú pides Y 12 de carbón vegetal Ganamos solo 10 puntitos 26 puntitos Y 34 puntitos Pues, venga 11 tablones de madera compuesta Para Petra Porque ganamos más puntos con ella Que con cualquier otro Venga, seguimos Entonces, a ver No sé muy bien Dónde tenemos que entregar Porque antes del día 20 A ver, vamos a mirar el calendario Antes del día 20 Hay que entregarlo Vamos a mirar el mapa Y no pone dónde, ¿no? Tienda y G Albert desea algo Pero no pone dónde No Vamos a entrar en el ayuntamiento Por si acaso Por si habría que entregar aquí Los alentamientos Es de 9 ¿Qué pasa? ¿A una hora más tarde, macho? La virgen Pues vamos a ir a buscar a Petra Y le vamos a pedir Que nos investigue algo más A ver si nos deja Ya que, por lo visto Hemos desbloqueado cositas nuevas Ahí vamos Hemos llegado justo a tiempo Para entrar Y que no nos pille cerrado Petra Petra Aquí te tenemos A ver, Petra Sí, sí Me encanta lo que me has dicho Dame un puntaco por ahí Y Venga ¿Más discos de datos? Gracias Te haremos Notas de investigación Me cambia Puedo usar tu profe de comunicación Blablablabla Pero no Pero, o sea, vamos a ver No te voy a insistir Porque esto es tontería Eh, Petra Toma Ya que estamos aquí Toma Toma Requetoma Venga Un paraguas Te lo mereces Gracias Espero que me guste Ah, no sabes si te gusta ya ¿No? ¿Esto ha cambiado algo? No, no Piedra te puede Ojo Coral 3 Vale, aprende fabricar El coral Pero esto ya lo tenemos ¿No? Coral 3 Con Venga, vamos a aprender el coral 3 Ya tenemos el coral 3 ¿Algo más nuevo? No, no Aprendemos el coral 3 ¿Dónde está coral 3? Ahí lo tenemos Vale, tenemos que conseguir 11 tablones de madera compuesta Que si no los tenemos justito Andaremos ahí, ahí ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, los ingredientes A ver, yo me los voy a dejar en el inventario Y el día que me digan dónde Pues se los entregamos Y listo No pasa nada Ya sacaron una ollita para entregarlos Que claro, dice antes del día 20 Y nos lo dicen ya Pues tú dices Bueno, pues poder entregarlos ya ¿Quién estará aquí? Ahora ya sí, ¿no? Vale, vamos a ver Si yo voy con el alimento en la mano Se lo puede Ojo Gracias a todos por unirnos aquí Tenemos un problema gordo entre manos Bueno, pues aquí tenemos la reunión Que no sabía ni qué era aquí Ni cuándo ni cómo Pero aquí la tenemos Creo que todos Salvo el ministro Ya lo sabéis Tenemos una clave de acceso A el aparato pensador de origen Oh, cielos Ay, ojo Y Que sería de los pelos Cuidado que no es muy fuerte ese hombre Sí, no grites Ahora que lo tenemos Sabemos que el ladrón sigue fuera Y también para atrás ¿Dónde deberíamos destruirlo? Sin más Quiero decir Demasiado peligroso como para ocupar a nosotros En realidad no necesitamos saber Dónde está Esta IA ¿Verdad? Que permanezca enterrada para siempre ¿Qué? Aún tenemos que estudiarla Ya había pensado en eso Pero en asuntos como este Necesitamos el gobierno de la Unidad A tomar una decisión ¿Origen podría ayudar a nuestra supervivencia? ¿Me están teniendo un sueño? ¡Qué flipas! ¿Y bien? ¿Ha dicho algo ya? ¿Ya has telegrafiado a nuestro representante? ¿Verdad que? En realidad aún no Porque tenemos ¿Por qué tenemos que corra? Porque tememos que corra la voz Iré a Atara personalmente para entregar esta noticia ¿Pueden interpretar los telegramas? ¿Pueden interceptar los telegramas? ¿Por qué no sé leer? ¿Por qué no aprendí en la escuela? Dios mío Bien, pero ¿Qué es el aparato localizado? ¿Las señoritas investigadoras ya le han echado un vistazo? No No El alcalde no vi las oportunidades que le presentaba el problema de contenido de esa máquina El cuerpo civil tiene la llave por ahora Y Arlo tiene un plan Yo leo que me da la gana Que no sepa Ejem Sí Estaba pensando que tal vez podemos preparar una trampa para este ladrón enmascarado Al fin y al cabo nadie sabe que aspecto tiene Ese origen ¿Dónde está? Si corremos la voz sobre lo que hemos encontrado seguro que el ladrón aparecerá bajo nuestras condiciones Es un buen plan Una vez hayamos capturado a ese ladrón Mucha de nuestra ansiedad se evaporará Nuestro albañil puede fabricar un modelo de origen Y lo pondremos en algún sitio para atraer al ladrón ¿Yo? Pero no sé que aspecto tiene origen ¿Si le preguntas a tu amigo robot del señor AK? Parece un buen plan Vale, mantengamos esto en secreto Cuando tengamos el modelo de origen procederemos con la misión de captura Hablaré con él en la reunión junto al fuego ¿Eso te da su atención? Eso viene a ser el domingo, ¿sabes? Cuando hablo de esto Rezo para que sepáis lo que estáis haciendo Vale, todo esto va muy bien Siempre y cuando AK no sea el ladrón Si AK no es el ladrón Todo funcionará perfectamente A la mil maravillas Le tendremos una trampa Hacemos una copia de lo que quiere robar Y listo Vamos a hablar con AK ¿Dónde estás AK? ¿Qué me pone aquí? La trampa perfecta ¿Ah, que va por ahí correteando? ¿En serio? Ojo, para allá Ah, bueno, claro, que estás en casa ¿Qué? Que listo, que he espabilado No te iba a encontrar si no ¡Madre mía! ¿Origen? Mi ordenador de interfase llamaba Origen Y AK No es que yo lo haya conocido en persona ¿Por qué necesitas saber qué aspecto tiene un ordenador de origen? Esto Oh, alto secreto, vale Prueba hacerte un esbozo Pero si no queda bien no me culpes a mí, ¿vale? ¡Ojito! Gracias AK Eres un grande Vamos a cosechar esto Y vamos a retirarlo de aquí Y vamos a poner las semillas que no me han dado en ninguna parte ¿Vale? Vale Dame semillas Esa es la buena Esa es la buena Y las otras semillas las he guardado Vale, tú me vas a dar dos semillas No, solo una Tú me vas a dar dos semillas No, solo una Bueno, pues tú me vas a dar dos semillas No, solo una Vale, sin problemas El caso es que vamos a hacer Origen Adiós, maqueta de prof... ¡Madre mía! ¿Esto es Origen, loco? ¿Pero qué es esto? Pero válgame, señor bendito Bueno, vamos a hacer una cosa Menudo Origen, loco Menudo boceto me ha hecho Espero que le demos un retoque a nuestro modo Vamos a dejarlo tal que aquí Os he traído un poquito al principio Hemos hecho cositas buenas Hemos hecho cositas nuevas Hemos hecho un día así Como que no quiere la cosa Nos hemos llevado un par de sustos Tenemos una carta de papá en el buzón Que no voy a leer hoy Leeré seguramente a lo largo del capítulo que viene Así estéis un poquito más atentos en tensión Espero que os haya gustado Y nos vamos ¡Adiós! ¡Chao, chao!